Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo para variar una figura de DC Multiverse porque ya llevamos por lo menos como unas 15 figuras de Marvel Legends, así que que bueno que por lo menos podemos variar un poquito y como se dan cuenta esta figura está empacada de una manera muy original, así que entonces no se te olvide de darnos un gran me gusta, suscribirte a nuestro canal y empecemos Bueno amigos antes de continuar si debo confesar que ya había sacado la figura fuera de la caja, originalmente viene un poquito mejor empacada la figura pero en pose similar como se dan cuenta pues ahí las piernas me quedaron un poco salidas pero es que honestamente no me aguantaba las ganas de poder tocar y examinar esta figura antes de que hiciera el unboxing los unboxing yo los hago en tiempo real en el sentido de que a lo que estoy revisando la figura es la primera vez que lo estoy haciendo pero con esta figura no me aguanté las ganas y entonces aquí un vistazo a la parte de arriba de la caja, dice que tiene 22 puntos de articulación, McFarlane no trae loguito, dice que para 12 años en adelante DC Multiverse, The Flash, aquí dice The Flash, DC Rebirth que básicamente es de esa generación y aquí entonces en la parte de atrás tenemos este arte que vendría a ser del cómic The Flash número 1 del cómic del 2016 entonces ahí si lo quieren ver y de igual manera pues de esta oleada hasta el momento tenemos el unboxing de Azrael para las demás figuras voy a esperar a que bajen un poquito de precio ya que pues es que son muchísimos Batmans yo sé que es el número uno de muchos fans de DC pero ya tengo suficientes, estoy esperando más bien a todos los miembros de la Liga de la Justicia entonces ahora saquemos a este Flash de la caja bueno amigos entonces ya tenemos aquí a la figura fuera de la caja y como se dan cuenta pues trae muchísimos accesorios esta figura llega a medir alrededor de 18 centímetros contándole ahí la puntica del rayo y como siempre pues la figura trae una tarjeta en la cual es el mismo arte de la parte de atrás y la biografía del personaje vamos a echarle un vistazo aquí a la cabeza entonces como se dan cuenta están muy buenos estos rayos no son pintados sino realmente están ahí esculpidos dentro del casco de igual manera estos rayitos de aquí no creo que los podamos mover ¿no? y si se dan cuenta pues uno es más alto que el otro yo creo que eso es para que en el diseño se vea como si estuviera en movimiento como que darle un pequeño efecto ¿sí? sin que la figura se tenga que mover y pues aquí vemos entonces el rostro y sí se ve increíble esos ojos me encanta muchísimo la máscara de la manera que se la han recreado de igual manera la sonrisa está espectacular de que ¡ah! yo soy mejor dicho acá como decimos en Colombia ¡el putas boy! y si se dan cuenta pues entonces el traje tiene diferentes texturas en algunas partes aquí entonces tenemos el logo el logo también viene en relieve diferente textura por esta parte este rayito de aquí también viene en relieve es salido y estos chulitos por decirlo así de los rayitos están salidos de igual manera y aquí tenemos el cinturón el cinturón viene a estar pegado a la parte del cuerpo y aquí tenemos las botas amarillas que estamos pidiendo en el arroverso pero yo vuelvo y lo digo las botas amarillas en el arroverso pueden que se lleguen a ver un poco ridículas porque a veces el amarillo en pantalla en live action no se vende bien no se vende bien pero bueno vamos a ver ellos que se llegan a inventar para eso y en cuestión de articulación pues como dicen que son 22 entonces aquí puede moverse para este lado para arriba esto es lo máximo que da esto es lo máximo que da para abajo no no se le puede sacar la cabeza ahí está como pegada pero honestamente no quiero seguir intentando aunque sea algo raro que no se le puede sacar la cabeza posiblemente sea para que entonces te obligue a comprar el paquete doble donde tenemos creo que va a ser el mismo flash cuando me refiero al mismo flash es como el mismo traje y todo pero con una cara de expresión de ataque no entonces acá este también tiene la articulación mariposa y de igual manera tiene articulación en esta parte del del hombro para que entonces se pueda poner en posición de que está corriendo así con los brazos todos todos en posición de flash no como flash los pone un poco así salidos y cosas por el estilo lo único malo es que no lo puedes poner que que está corriendo así recto porque tiene este hueco entonces siempre toca como ponerlos en un poquito de ángulo ahí está si ven para sobre todo si lo quieres poner para tomarle fotos y no tener que hacer mucho photoshop pero entonces ahí sería como si no los vayan a poner así porque entonces si queda como raro porque cuando viene empacado en la caja pues viene con este hueco y yo dije uy no eso va a ser muy feo pero como se dan cuenta si lo pones así de cierto ángulo pues entonces las cosas mejoran un poco de parte de frente para atrás si como nos damos cuenta pues entonces quedan estos huecos acá en la movilidad o las articulaciones acá entonces este se mueve hasta acá y hasta acá llega no quiero seguirlo más porque típico que se termina saliendo y tiene la doble conexión en el codo y entonces el brazo le llega hasta acá de igual manera vamos a ver si podemos sacarle los puños casi me bajó la cámara así si le podemos sacar los puños eso lo viene con este set de manos desafortunadamente no trae dos sets de manos mejor dicho que dos puños cerrados y dos manos abiertas no viene así yo creo que también es para obligarte a comprar el set doble de flash con red death ah y de igual manera pues las muñecas para este lado para este lado en cuestión del torso entonces para este lado para este lado le gira la parte de arriba y le gira también la parte de acá con mucho cuidado que no se me vaya a romper como me pasó con Arrow y aquí entonces una vez más pues las piernas quedan con este hueco medio raro pero una vez más es para poder entonces colocar a la figura en poses así todo todo like si ahorita lo posamos un poco mejor pero aquí una idea rápida voy a ponerlo así todo y lo otro bueno es que pues también entonces puede hacer así en caso de igual manera tenemos diferentes texturas aquí en la parte de la pierna un vistazo a la bota me encanta muchísimo el trabajo acá de los rayos por todos lados también entonces tiene la doble articulación y para arriba para abajo para un lado para el otro y también en la punta del pie y en la parte de abajo entonces trae el huequito mi única queja por decirlo así con esto esta figura o con las figuras de McFarlane es que ya los avances que ha hecho Marvel Legends en ocultar las articulaciones pues son muy grandes y ya me estoy medio acostumbrando a no verle los pins con las figuras nuevas y acá pues le noto mucho hueco por todos lados mira por ejemplo acá entonces tiene los tornillitos desde luego para que tenga esta articulación que los Marvel Legends no lo tienen lo cual es entendible pero mi sugerencia no es quejas sino sugerencia para McFarlane es de que ojalá encuentren una manera de ocultar los huecos y creo que las figuras serían increíbles pero estas figuras valen de igual manera lo mismo que los Marvel Legends 19.99 dependiendo el lugar donde tú los compres dólares desde luego y estas son más grandes ahorita hacemos una comparación junto a Quicksilver pero bueno entonces vamos ahora aquí con los efectos miren trae estos dos rayos que se pueden entonces poner así de diferentes maneras ahí trae su pequeña ruedita para poderlos colocar estos vendrían a medir alrededor de 11 centímetros después trae este que sería alrededor de 8 centímetros trae este pequeño que sería de 6 centímetros 4 centímetros 6 centímetros 4 centímetros y medio me imagino que entonces este irá en esta parte aquí así si ven como moldea esta parte iría acá así yo sé que estos huecos de todos modos ahorita que estaba quejándome los huecos es para poderle colocar algunos efectos entonces es entendible de que pues tiene que tener huecos para poderle colocar los efectos pero a los que me refiero son estos que se le ve el tornillito y cositas de esas creo que eso ya no se ve muy bien pero miren ahí va pero entonces así se vería los rayos o así quedarían colocados los rayos ahora vamos a colocarlo en pose de correr para ver cómo se ve y lo bueno entonces de estos rayos es que por ejemplo si tienes los brazos así entonces lo puedes mover de acuerdo a la dirección en la que vaya el personaje de frente se vería algo así corriendo uy se vería así corriendo de todas maneras estos de aquí si son como un poco raro hubiera sido mejor como un poquito más así como los batidos del corazón que un rayo así pero me imagino que por balance de la figura toca ponerlo de esa manera y también entonces tiene este que se le puede colocar acá en el pie así bueno ahí por fin pude lograr que la figura se quedara parada sola lo único que pasa es que el peso de todas maneras va a hacer que la plataforma se levante ahí va 1, 2, 3 sí bueno amigos entonces por fin pude hacer que la figura se quedara parada sola el secreto es colocar este rayo en la parte de atrás de la pierna derecha para que entonces ayude como a balancear un poco la figura y entonces así se vería el flash bueno amigos entonces ahí lo tienen esta figura está espectacular 1A me encanta muchísimo los efectos me encanta muchísimo el traje el esculpido que le han hecho no me puedo quejar para nada el color también es un rojo muy fiel al de los cómics creo que el de los cómics a veces llega a ser como un poquito más rojito naranja dependiendo la iluminación que le den al personaje pero creo que para hacer un rojo neutral y representar al traje de Barry está muy bien hecho está muy bien hecho entonces déjamelo saber ahí en la sección de comentarios como te pareció a ti amigos no se te olvide de darnos un gran me gusta suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el próximo video y un y y y y